No, bueno, pues no hemos dormido, la verdad, por el miedo no hemos dormido. Y este, ya cuando, la verdad, pues ya no me dio tiempo de ir a mis cosas. Más bien, no hay a dónde yo ir a mis cosas. Pues sí, realmente nos llegó en la noche. Pues es que cada año lo dicen, cada año lo dicen, según lo iban a arreglar. Tenían años que habían dicho que lo iban a entubar el, ¿cómo se llama el canal? Y no. Y no, pues hasta ahorita no. No han hecho nada, tienen años prometiéndonos eso, que lo iban a entubar y que lo iban a entubar. Y después salen con que no, porque es zona federal y que ellos no les, ¿cómo se llama? No, 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 no les pertenece ya ellos. ¿Cuántas inundaciones llevas? Ahorita llevamos dos años seguidos con este. Ahorita llevamos dos años seguidos. Gracias.